¡Hola! ¿Qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a hacer ese vídeo que os prometí del informe Wisecout del partido del Real Madrid-Unión Berlín. Ya tenéis un vídeo que os hice desde el césped del Bernabéu, tras comentar el partido de Movistar. Tenéis vídeo de los cinco equipos españoles, Lacho Atlético de Madrid, del partido del Sevilla-Lens, del partido de la Sociedad contra el Inter, dos vídeos del partido Barça-Bérez y también tenéis un vídeo del Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund. Si me da tiempo, haremos un vídeo del Bayern de Múnich-Manchester United. Esta tarde-noche comento dos partidos de Europa League en Movistar. Primero el Leverkusen y luego el Rangers-Betis. Y luego tendréis también esta tarde, eso seguro, un once ideal de la primera jornada de la Champions. Pero bueno, vamos a meter el bisturí en lo que fue este Real Madrid-Unión Berlín-0. Vamos a escuchar algún detalle de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, que explicó perfectamente lo que fue el partido. Vamos a ver el partido de Jude Bellingham, de Toni Kroos, que yo creo que cuando entró cambió una vez más el partido. Ya lo hizo ante el Getafe y lo volvió a hacer ayer. Algunos detalles de la Unión Berlín. En fin, mucho que comentar de este partido, que el Madrid ganó. Ganó en el último instante, pero ganó para mí con justicia. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Vamos allá con este análisis con Wisecout del partido. Hay mucho, mucho que comentar, por supuesto. Lo de Bellingham, para muchos no jugó bien. A mí sí me gustó mucho el partido de Bellingham, más allá del gol, por supuesto, del gol decisivo. Me gustó mucho Toni Kroos. Me gustó mucho Kamavinga. No me convenció el partido de Chouameni. Tampoco el de Lucas Vázquez. En fin, bueno, esto es fútbol y cada uno lo ve de una forma. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, que suele acertar bastante siempre, evidentemente, en los partidos. Por eso está donde está. Y también creo que hizo un buen análisis de lo que fue el partido en Rueda Prensa. Vamos a escuchar. No, yo creo que la idea era esta, de ser pacientes. Lo hemos sido pacientes. No demasiado, porque si tú no marcas, hemos sido demasiado pacientes. Hoy no. Son partidos así. Son partidos así que pueden ser también partido trampa. Tenemos un recuerdo que no es tan viejo del Sheriff, donde hemos perdido en casa. En el segundo partido de la 14, que era este tipo de partido. Un bloque muy bajo. Te buscan una contra. Creo que ahí es un mérito evitar contra. Creo que el partido de Rudiger ha sido sobresaliente. Atrás lo han hecho bien, porque peligro no hemos tenido. Es cierto. Realmente, el Unión Berlín práctica ante no creo peligro. Es verdad que la primera parte del Madrid tampoco crea mucho peligro. Bueno, lógicamente se acerca mucho al área, pero solo tiene un remate entre los tres palos. Este es el momento del gol de Jude Bellingham. Vamos a ver algunos detalles. Luego seguimos escuchando a Carlo Ancelotti, porque habla de Vinicius. Y me parece interesante. He cogido ese momento de la rueda de prensa, luego del tema de Vinicius. Pero quiero que veamos ya. Vamos a meternos en algunas cosas del partido. Por ejemplo, el tema posicional que me gusta enseñaros va a ser muy rápido. El Madrid permanentemente posicionado en el campo rival. Es verdad que la Unión Berlín hubo momentos en los que apretó bastante, presionó algunos. Los inicios de cada tiempo. Yo creo que Fischer lo tenía claro. Y luego ya si en ese momento no es capaz de hacer una ocasión de gol, provocar un error del Real Madrid, ya el equipo replegó y replegó bien. Y defendió bien. Sobre todo la defensa del área para mí fue muy buena. Fue muy buena la defensa del área. Lógicamente, dejaba a Berens muy arriba. Por ejemplo, vais a ver esto exactamente. Aquí con los tramos del Real Madrid. Bueno, Rodrigo José Lu, luego Bellingham por delante. Los distintos tramos del equipo del Madrid. Aquí tenéis Rodrigo José Lu, Bellingham. Eso prácticamente no cambió. Pero luego ya verá que entró Brahim, entró Valverde y entró Toni Kroos. Pues a mí la entrada de Toni Kroos me parece fundamental. Y también quiero que veamos exactamente, vamos a ir, ahí lo tenéis perfectamente, lo de Unión Berlín. Berens muy arriba, muy solo. Y Volant muy arriba, muy solo. Luego al final lo que acabó haciendo, a ver, era un 5-4-1 clarísimo con el punta buscándole el largo. En algún momento se intentaron salir un poquito. Y luego ya cuando ya no pudo más Bonucci se notó bastante, aunque Doe Kip pasó a jugar ahí en el centro. Pero bueno, Fafana muy arriba buscando, que es un jugador de velocidad, intentando que hiciera daño Fafana con velocidad. A ver, hay una cosa que me parece clave. Bueno, por supuesto, todas las cifras del partido nos dejan claro que el Madrid fue muy superior. O sea, 29 tiros contra 3. Cero tiros entre los tres palos del Unión Berlín contra 7 del Real Madrid. La diferencia es abismal. Evidentemente, que no hagan un equipo que tira 29 veces contra 3 del otro es un accidente. A veces pasa. A veces pasa, pero es raro. Desde luego, el Madrid acabó ganando el partido con lógica, aunque verá que el gol llegó en la última jugada del partido. 72% de posesión contra 28. Posesión de balón que alcanza el área pequeña. Esto me parece interesante. 34 a 8. Posesión de balón que alcanza la mitad adversaria. Muy importante esto. Es decir, posesión de balón que realmente acaba jugando en tres cuartos de campo rival. 90 a 30. No está mal tampoco el 30% de Unión Berlín, pero 90 del Real Madrid. Es decir, la superioridad fue aplastante y manifiesta. Nos metemos, si queréis, en el tema de algunos jugadores. Vamos a meternos en el tema de Jude Bellingham. A mí el partido de Bellingham me gustó. Dio dos pases de gol muy buenos a Joselu, que Joselu no pudo marcar. Acaba haciendo el gol al final. Es verdad que, claro, ha hecho partidos fabulosos recientemente Jude Bellingham y no va a jugar siempre exactamente al mismo nivel. A mí, por ejemplo, me gustó más Camavinga que Bellingham ayer. Lo digo así. Y vamos a ver lo de Camavinga luego. Pero bueno, esto es lo de Jude Bellingham. 104 acciones, 70 correctas y fijaos la cantidad de acciones que hace por todo el campo. O sea, todo lo que hizo Jude Bellingham, todo lo que genera. Es verdad que en la segunda parte mejora porque pierde menos acciones que en la primera. Es así. Acciones en el área solo ganan. Bueno, la del gol, que esta es la del gol prácticamente en la línea. El gol es empujarla, evidentemente. Y luego sí que tiene un par de pases. Los dos son a Joselu. Estas bandas azules, los dos son a Joselu. Pases verdaderamente de peligro. Y luego en la distribución de los pases, pues aquí lo tenéis. Tenemos lo de Jude Bellingham. Fijaos, pues 16 pases a Luka Modric, cuyo partido me gustó. 13 a Lava también, lógicamente. Es decir, fijaos que muchos a la izquierda, muchos a la derecha. Es decir, es un jugador que distribuye mucho, con los pases distribuye mucho juego por todas las zonas del campo. Y luego se movió, pues realmente, por muchas zonas del campo distintas. Me encantó el partido de Camavinga. Me encantó el partido de Camavinga. Y quiero verlo aquí, también, amigos de Mundo Maldini. Fijaos, 102 acciones, prácticamente las mismas que Jude Bellingham. 84% de acciones correctas. A mí me encantó su partido. A mí me encantó su partido. 94% de pases correctos, moviéndose muchas veces en zonas de tres cuartos de campo, metiendo algunos pases interiores también. Creo que hizo un partidazo Camavinga. Yo creo que hizo un partidazo jugando cerca del pivote en algunos momentos, aunque Choameni no me convenció como pivote. Y eso hizo que Camavinga jugara ahí. Y luego, con toda la lógica del mundo, quitó a Choameni para meter a Toni Kroos. Y luego, fijaos dónde jugó en tres cuartos de campo Camavinga. A mí me gustó mucho la distribución de pases permanentes de un Camavinga que hizo un gran partido. Hizo un gran partido Camavinga, desde luego. El Madrid ganó bien. Luego quiero que veamos también lo de Toni Kroos en la segunda parte, porque cambió el partido a la entrada de Toni Kroos, por supuesto. José Lu estuvo bien. A mí me parece que se movió bien. Algunas veces incluso lejos del área. Ahora lo vamos a ver también. Pero sí que me gustó José Lu, la verdad, el partido que hizo. Aquí tenemos a Jude Bellingham de nuevo. Vamos a ver lo de José Lu y luego nos metemos en lo de este hombre de Toni Kroos. Vamos a lo de José Lu un momentito. Y yo creo que escuchamos otro detalle más de Ancelotti y nos metemos en lo de Toni Kroos. Pero sí quería destacar lo de José Lu. Fijaos lo que yo os decía. La percepción que tuve en el estadio comentando el partido de Movistar, esto me lo demuestra luego el bisturí de Wisecout. Fijaos las acciones que tuvo en tres cuartos de campo e incluso aquí tenéis todas las acciones de José Lu. Esto es el saque de centro, yo creo, pero por delante todas las acciones que tuvo. Aquí José Lu, muchas en tres cuartos de campo. Muchas en tres cuartos de campo en cuanto a distribución de pases. Lo gigante lo hizo muchas. Porque claro, si le comparamos con la segunda parte del gran Toni Kroos, aquí lo tenemos, el gran maestro Toni Kroos. Toni Kroos yo creo que está viendo que este año va a jugar a lo mejor algo menos. Sobre todo empezó en principio de temporada jugando algo menos. Porque un equipo más físico que si Camavinga, que si Chohameni, que si Valverde. Pero cuando entras queda unos cursos de fútbol espectaculares. Ayer a mí el partido de Toni Kroos me pareció tremendo. Volvió a girar el partido igual que le pasó el día del Getafe. Igual que le pasó el día del Getafe, amigos de Mundo Maldini. Lo de Toni Kroos. Fijaos, entra en la segunda parte y fijaos todo lo que genera. O sea, 49 acciones de las cuales 45 son victoriosas. 93% de los pases. O sea, una locura lo de Toni Kroos el segundo tiempo que se cascó Toni Kroos. O sea, realmente es verdad que entró ante un equipo que ya estaba más desgastado. También sé que decirlo. Pero fijaos todo lo que generó Toni Kroos. O sea, una locura, una barbaridad lo de Toni Kroos, amigos de Mundo Maldini. Una barbaridad lo de Toni Kroos. Terminamos de escuchar a Ancelotti con un tema de Vinicius que le preguntaron que me parece interesante. Bueno, Vinicius creo que es entre los mejores delanteros del mundo. Vinicius marca la diferencia. Obviamente nos falta Vinicius porque con Vinicius tenemos algo más. Ha dicho esto, José lo está haciendo muy bien. Hoy podía marcar otra vez. Nos ayuda mucho en el balón aéreo. Vinicius creo que, por cierto, va a jugar el próximo miércoles. A ver si puede ser disponible para domingo. Bueno, interesante lo que ha comentado Ancelotti. El próximo miércoles jugará. Es decir, se va a perder el derbi seguro. El derbi se lo va a perder seguro. Pero el próximo miércoles jugará. Hay liga en tres semanas para estar disponible para el fin de semana reaparecer. Desde luego el Madrid necesita a Vinicius y seguirá con el dibujo en rombo. Yo no creo que vaya a cambiar mucho eso. Bueno, quiero terminar con algún detallito también, si queréis. El partido, la verdad, fue un partido, como dice en Italia, ascenso único. Pero evidentemente todo esto lo demuestra. Si vemos el tema de las dinámicas, pues la posesión de balón, fijaos. La claridad con la que el Madrid dominó, de principio a fin. La precisión de los pases, de principio a fin. Aquí sí que hay un detalle. Yo creo que el porcentaje de duelos ganados superó el Unión Berlín al Real Madrid en algunos momentos, en algunos tramos, bastantes tramos de la segunda parte. Y eso yo creo que es preocupante para el Real Madrid. Pero desde luego la superioridad fue tremenda del Madrid, que ganó el partido con total justicia. Es verdad que muy al final, pero con absoluta justicia. Y también con un partidazo, por cierto, del gran Luka Modric. Un partidazo del gran Luka Modric. No me quedo con las ganas de poner lo de Luka Modric. Hombre, no me voy a quedar con las ganas, que lo estáis pensando. Pero no vamos a poner lo de Luka Modric. No me voy a quedar con las ganas de poner lo de Luka Modric. Y lo tenemos aquí todo preparado. Tenemos aquí preparadito el informe y podemos ver lo que queramos con los amigos de Wisecout. Así que vamos con lo de Luka Modric, que hizo menos acciones. Hizo menos acciones que Kamavinga y que Bellingham. 75% correctas. También es verdad que no jugó el partido completo. Pero fijaos, fijaos que Luka Modric también estuvo inmenso. Estuvo inmenso por aquí, atacando por todas las zonas distintas del campo. Y me parece que hizo un muy buen partido. Yo creo que se resistía mucho a cambiarle a Carlo Ancelotti porque sabía que le iba a necesitar en el tramo final contra un equipo que estaba ya más desgastado. Pero al final, en un error defensivo, porque fue un error defensivo evidentemente lo que le pasó a la Unión Berlín, este hombre Bellingham acabó por resolver el partido. Un abrazo amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.